Con tan solo 15 años, Shannon Ainsley sentía que el mar era su lugar en el mundo. Él era un joven surfista que sentía la llamada del océano como un latido en su pecho. Sin embargo, el mes de julio de 2000 marcó un punto de inflexión en la vida de Shannon, un escalofriante encuentro que pocos han vivido para contar. Dos grandes tiburones blancos lo atacaron y, adivina qué, él sobrevivió. Esta no es una historia de horror o de derrota, sino una historia triunfal de supervivencia, resistencia y el inquebrantable espíritu humano. Shannon Ainsley es un vencedor. De niño, en Sudáfrica, Shannon Ainsley encontró una vocación más fuerte que el rugido de las olas. El surf no era solo un pasatiempo, era una pasión y una forma de vida que le consumía el corazón y el alma. Los primeros años de Shannon estuvieron llenos de alegría al cabalgar las olas, sentir el abrazo del océano y conquistar su indómita belleza. Fue en el aire salado y bajo el sol sudafricano donde encontró su verdadero amor. El surf en Sudáfrica es más que un deporte, es una cultura y una comunidad unidas por el amor al mar. Nahum Reef, una joya resplandeciente del Cabo Oriental, decía que ver a Shannon era como oír el canto de una sirena. Sus poderosas olas y sus emocionantes remontadas eran legendarias. Era un lugar donde los jóvenes surfistas soñaban con dejar huella. Pero con la belleza viene el peligro. Y el arrecife guardaba un secreto que un día se cruzaría con la vida de Shannon. Nahum Reef es un lugar de contrastes. Sus olas son tan hipnotizadoras como temibles, y su reputación es a la vez seductora y premonitoria. Bajo su superficie se esconde un paraíso submarino, rico en vida marina y rebosante de vitalidad. Es una rompiente que promete el viaje de tu vida, pero no deja de advertir sobre sus peligros ocultos. En medio de esta belleza, acecha una amenaza. La historia habla de ataques de tiburones en esta costa, recordatorios del poder de la naturaleza. El arrecife forma parte de una región conocida por los encuentros con tiburones más mortíferos de África. Pero lo que la hace aún más peligrosa es la carrera anual de la sardina. Cada invierno, grandes bancos de sardinas van de Durban a Ciudad del Cabo. La migración convierte el mar en un frenesí, atrayendo a depredadores como el gran tiburón blanco. Es un espectáculo de la naturaleza, fascinante, pero aterrador, bello, pero mortal. Y fue aquí, en el corazón de este enigmático lugar, donde Janon y sus amigos se enfrentarían a un día como ningún otro que pondría a prueba su valor y cambiaría sus vidas para siempre. La mañana del 17 de julio de 2000 empezó como cualquier otra para Janon. Junto a sus amigos y sus hermanos, salía el sol. Las olas llamaban y la emoción de surfear en un reef estaba en el aire. La expectación de Janon era tan grande como las olas de aquel día. A pesar de las advertencias y de un pronóstico de tiempo que sugería precaución, el atractivo del arrecife era demasiado fuerte para resistirse. El tiempo era imperfecto. Las nubes se acumulaban y el viento arreciaba. Algo flotaba en el aire. Una sensación de inquietud que perduraba como una tenue sombra. Algunos decían que olían a sardinas. Una sutil señal de la migración que a menudo trae peligro a estas aguas. Pero Janon hizo a un lado las advertencias. El surf era su alegría y su pasión. Nada podía apartarla de las olas. Ni el más mínimo atisbo de miedo. Las horas pasaban. Las olas se deslizaban y el mundo parecía perfecto en su ritmo natural. Pero no sabían que aquel día el océano guardaba un secreto. Una presencia acechante que estaba a punto de salir a la superficie. Algo no iba bien. Un escalofrío recorrió la espalda de Janon. Una sensación que no pudo evitar. El agua, las olas, los olores, todo parecía susurrar una advertencia. En ese instante, todo cambió. Un día que empezó con alegría y expectación, se convirtió en un momento que definiría la vida de Janon y pondría a prueba su valor y su fuerza de un modo que nunca imaginó. Janon estaba sobre las olas sintiendo el ritmo del mar cuando la vio. La primera gran ola del día. Pero cuando se acercó a ella, ocurrió algo inimaginable. Dos enormes tiburones blancos, de unos cuatro metros de largo cada uno, se abalanzaron sobre él. Uno se abalanzó sobre su cabeza, mientras el otro le agarraba la mano y la tabla. Janon saltó por los aires en una fracción de segundo. Su cuerpo se retorció y su mente se nubló. Fue arrastrado bajo el agua, donde el mundo entero enmudeció, y el tiempo pareció detenerse. El segundo tiburón arremetió contra su cabeza, fallando por escasos centímetros, pasando por encima de la primera bestia. Fue el movimiento del segundo tiburón lo que salvó milagrosamente la vida de Janon. El primer tiburón perdió su agarre, y Janon se encontró cara a cara con uno de los depredadores más temidos de la naturaleza. Pudo ver su ojo morado y sus mandíbulas abiertas de par en par. Una visión escalofriante que le perseguiría para siempre. Pero estaba vivo, y sus instintos se apoderaron de él. Janon resurgió con su tabla en un charco de sangre, la mano colgando de un hilo, el cuerpo temblando de asombro e incredulidad. El pánico se apoderó de él, pero sabía que solo tenía una opción, llegar a la orilla, a 300 pies de distancia, por sus propios medios. Estaba débil, herido y aterrorizado, esperando que volvieran los tiburones. Se le saltaban las lágrimas mientras empezaba a rezar, con el cuerpo destrozado por los sollozos y el miedo. Pero entonces, como un milagro, llegó una ola, y él la remontó sobre su vientre lo más lejos que pudo. El viaje de vuelta a la orilla fue un thriller psicológico que se desarrollaba en su mente. Sentía como el agua fría se abalanzaba sobre sus heridas abiertas, sus huesos, tendones y articulaciones. El horror era implacable, pero también lo era la voluntad de Jan de sobrevivir. Una nueva oleada de terror se apoderó de Janon cuando sus pies tocaron la arena de la orilla. Su mente, nublada por la adrenalina y el shock. Se enfrentaba ahora a la plena conciencia de sus heridas. Se miró la mano destrozada, la carne desgarrada, el dolor que por fin se abría a paso. Sus amigos y hermanos estaban allí, con la cara tan blanca como el oleaje y los ojos desorbitados por el horror. Sabían que tenían que actuar con rapidez. No había tiempo que perder, no con heridas tan graves como las de Janon. Uno de sus amigos corrió a pedir ayuda, con voz temblorosa, mientras que los demás trataban de poner cómodo a Janon. Utilizaron toallas para cubrir sus heridas, pero había sangre por todas partes, manchando la arena. Un sombrío recordatorio del ataque. La mano de Janon estaba en muy mal estado. Los dientes del tiburón habían desgarrado la piel, músculo y hueso. Había marcas visibles de mordeduras y uno de sus dedos estaba casi amputado. Tenía la muñeca deslocada y el dolor era insoportable. Pero Janon fue valiente. No gritó ni chilló. Se limitó a mirarse la mano y decir, se ha ido. Su voz era tranquila, casi indiferente. Sabía que sus días de surf podrían haber terminado. Pero en ese momento, solo estaba agradecido por estar vivo. Sus hermanos le abrazaron, con lágrimas en los ojos, asegurándole que todo iría bien. Utilizaron la cuerda de la pata de su tabla de surf como torniquete para detener la hemorragia. Una medida inteligente que probablemente le salvó la vida. Los demás surfistas en el agua también estaban conmocionados. Algunos lloraban, otros rezaban. Todos se dieron cuenta de lo cerca que habían estado de perder a un amigo aquel día. La comunidad de surfistas estaba muy unida. Y lo que le ocurrió a Janon fue un brutal recordatorio del poder del océano. Pronto se oyeron sirenas a lo lejos, cada vez más fuertes, a medida que llegaba el equipo de respuesta a emergencias. Los paramédicos salieron de la ambulancia, con el rostro firme y decidido. Observaron las heridas de Janon y supieron que tenían que actuar con rapidez. Le limpiaron y vendaron las heridas en la playa lo mejor que pudieron y le administraron analgésicos para que estuviera más cómodo. Luego, con suave eficacia, le subieron a la ambulancia, asegurándole que estaba en buenas manos. Sus heridas requirieron una intervención quirúrgica inmediata, y los médicos trabajaron durante horas para reparar los daños. Consiguieron salvarle la mano, aunque nunca volvería a funcionar igual. La resistencia de Janon fue notable. Se enfrentó a sus lesiones con una serena aceptación, agradecido por la segunda oportunidad en la vida. Su pasión por el surf nunca decayó, y aunque su cuerpo quedó marcado, su espíritu permaneció intacto. En los meses que siguieron al ataque, la vida de Janon estuvo llena de visitas al hospital, sesiones de terapia e interminables horas de rehabilitación. Su mano, a pesar de haberse salvado, era un recuerdo constante de aquel fatídico día. Estaba rígida y llena de cicatrices, y tareas tan sencillas como sujetar un tenedor o escribir, se convertían en arduas luchas. Pero Janon nunca fue de los que se rinden. Con la misma pasión y determinación que aplicaba al surf, afrontó su rehabilitación. El dolor era intenso, la frustración real, pero el espíritu de Janon era inquebrantable. Tenía un objetivo, volver a subirse a su tabla y cabalgar las olas de nuevo. Era un sueño que a muchos les parecía imposible, pero no a Janon. El bar era su hogar y estaba decidido a volver a él. Poco a poco, su cuerpo empezó a curarse. Con el apoyo de su familia, amigos y terapeutas, Janon recuperó la fuerza y la flexibilidad de la mano lesionada. Trabajó duro, esforzándose, sin ceder nunca a la desesperación. Y entonces, un año después del ataque, un hito. Janon estaba de vuelta en su tabla, cabalgando las olas una vez más. Fue un momento triunfal, un regreso al lugar que amaba, una victoria sobre la adversidad. Pero la historia de Janon no acabaría ahí. Sí, el ataque le había dado una perspectiva única de la vida. Un profundo aprecio por cada momento y un deseo de devolver. En los años siguientes, Janon siguió practicando surf, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. Su pasión por este deporte nunca decayó, y su capacidad para sobreponerse a las lesiones simbolizaba determinación y resistencia. La vida de Janon Ainsley después del ataque es una historia de triunfo sobre la tragedia. Es la historia de un joven que se enfrentó a lo inimaginable y salió fortalecido, más sabio y más comprensivo. Su viaje nos recuerda que los retos de la vida, por imposibles que parezcan, pueden superarse con valor, determinación y una actitud de no rendirse nunca. El legado de Janon no es solo como surfista, sino como símbolo de la fuerza humana, un faro de esperanza para otros que se enfrentan a sus días más oscuros. Su historia, grabada para siempre en los anales de la historia del surf, sigue inspirando y enseñando. Es una historia de supervivencia, de prosperidad, de convertir el dolor en propósito, y de encontrar la belleza y el significado incluso en los momentos más aterradores de la vida. Es una historia que seguirá resonando durante generaciones. Si quieres conocer más historias como las de Janon, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Gracias.